¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, bien. Bienvenido. Al séptimo podcast. Es el podcast número 7 de audífono. Ahí teníamos una confusión. Estamos ya en el séptimo podcast. Bienvenidos. Estamos esperando ahí que se empiecen a conectar la banda. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Preséntense, como siempre. ¿A poco ya pueden ser nombres? Yo he dicho que, o sea, yo sí he dicho mi nombre. Y hoy soy Michael que toca el triángulo. Entiendo. Bueno. ¿Quieres presentar? Yo creo que todavía no me escucho en el canal, ¿verdad? En dado caso, soy el adminemo. No quiero todavía decir mi nombre. Disculpen. El adminemo está muteado. Qué bueno. Sí. Bueno, pues yo me voy a decir mi nombre. Soy Eliud, encargado de tomar las fotos y creo que soy el último administrador que se integró al Star. Eres el último integrante, encargado de tomar las fotos y de tomar un chingo de cerveza también. Falta otro, el Joel, ¿verdad? El que siempre dice que va a venir el vato. Empinando raza, pero sí, sí falta. Por último, soy John Milton. Yo solo vengo a embriagarme. Ah, y el Rolly del Night Creepers también está aquí en la casa. También está aquí. Yo venía nomás a Costa Real. Saludos. Excelente. Hoy tenemos unos minutos para hablar de los temas de la semana. No, espérate, pero pues igual, tenemos invitados de lujos. Tenemos invitados de lujos. Como lo estuvimos poniendo en nuestras redes sociales, porque resulta que ya invadimos las redes sociales, ya estamos en todas. Nos falta Twitch nada más. Ya estamos. Y Pornhub próximamente. Estamos en Spotify. Estamos en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Y YouTube, ya lo dije, sí, pues ya. Y Facebook es la base. Facebook es la matriz. Ponto Love. Ponto Love, MySpace. Pues eso, ya, ya, ya. Ya lo hacía el tramo. No, pues este, pues hoy estamos, la verdad es que muy, muy, muy honrados de tener aquí a nuestros invitados de honor. Dos semanas se nos hicieron de rogar. Sí, güey, no querían venir, güey. Dos semanas, sí. No querían ustedes qué, güey, quiénes son los que chingados quieren. Sí, güey, es que chingados ahí nos andan hablando, güey. Me hicieron enviarle una invitación personal, a pesar de que la hice en público. Pero bueno, creo que vale más la de público, pero bueno, está bien. Como quiera, sí, fuimos muy formales con esa invitación. ¿Qué les pareció la invitación, carnales? Bueno, para los que están escuchando, tenemos aquí a la banda Voltur, es una banda de aquí de Monterrey, Nuevo León. Los que ya han escuchado estos podcasts saben que estamos transmitiendo desde acá, desde Nuevo León, a Podaca, para ser más precisos. Estamos desde Lozano Estudio, otra vez ya saben, como cada jueves, salir como quieras, vamos a dejar el enlace para el que le interese. Es un estudio, la verdad está muy chido, está con mal el lugar, trato de novia, como siempre lo venimos diciendo. No en el primer mes, nada más porque lo voy a atentar, pero de aquí siempre decir trato de novia en el primer mes. Trato de novia en el primer mes. Cuando todas te dan detallitos y te tratan chingüe. Sí, a huevo. Y pues tenemos aquí a los Voltur, la verdad es un placer, yo estoy encantado, la neta, ya los he ido a ver, güey. Como sus fans. Sí, güey, la neta sí, los fui a ver ahora en diciembre, los vimos en la presentación ahí, en la Casa del Ogro. Estuvo muy chido la presentación, estuvo muy cabrón, a mí me gustó mucho. Y pues la verdad es que es un placer que estén aquí con nosotros. Gracias. Igual, a ver si se pueden presentar cada uno. Sí, claro, buenas noches. Mi nombre es Julián, yo toco la guitarra. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es David y toco la batería. Yo soy Rafael y toco el bajo. Mi nombre es Roberto y yo soy la voz de Vuelta. Ya está. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a su Casa Audífono. Como saben, pues este es un proyecto que hicimos ya hace tres años. En el 2017 casi llevamos para tres años. Y la principal función de esta página por la que la creamos es para apoyar a las bandas como ustedes, bandas locales y bandas nacionales para que, bueno, a través de los pocos seguidores o muchos que tengamos, pues ustedes también sean parte de ellos y ahí podamos darle alguna difusión para que mucha gente más los escuche. Así es. Esperemos que le sirva. Gracias. Bueno. Este, pues empezamos con la primera nota que se... Antes que nos están mandando saludos. Ah, saludos. A Ángel desde la Ciudad de México que nos está escuchando. Muchas, muchas gracias. Saludos a la Ciudad de México. Como nos encanta esa ciudad, ¿verdad, Milton? Para el Chile. Claro. Ahí en mayo vamos a caer. En mayo vamos a estar por allá, vamos al Domination. Entonces ahí para que nos tengan las cervezas bien frías como siempre. Ah, güey. Creo que sí. Saludos a Tintán. Tintán Mirafuentes, saluditos banda, dice. Christian Berumen, lo está viendo. Muchas gracias. Karen Yadira, nunca falta. Este, bueno, y ahora sí los temas. ¿Qué temas traemos? Pues por ahí un tema que se generó, de hecho, hoy mismo, ¿no? Chingao, como que nos estamos haciendo acá de fake news. Es una disculpa. Fake news. Vamos a perder credibilidad. Pero lo estás haciendo de esto. Pero en realidad es que eso es lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, subí una información, una captura de pantalla que tomé porque vi las redes de este güey del Jai, baterista de Slipknot, y ahí decía que venía acompañado de My Chemical Romance. Cabrón. Y bueno, pues se empezó a hacer ahí una fake news. Que no era tan fake news porque ya veías que estaban en la página y ahí decía, güey, o sea, estaba... Tenemos evidencia de que eso está, tenemos la captura, pero después, pues resultó que era puro pedo, güey. Lo desmintieron. Lo siento, Rolo, pero es puro pedo. Aquí uno se quería cortar las venas, no quiero verlo, nomás porque no hay cámara, güey. Ya saben quién, ya saben de quién hablamos. Güey, pero qué... De la güey. De la güey. Ah, también. La verdad es que yo sí dije, ah, pues está con madre, güey, porque yo ya tengo los boletos para... para el machaca. ¿Quién lo negó? ¿Eh? ¿Quién lo negó? Lo negó... Bueno, ahorita ya sí te metes a la página de Yai, güey, del baterista, ya no está, güey. O sea, ya no dice que viene Malquímica Romance, ya no dice nada. Sí, yo creo que ya le dijeron, güey. Pero hubo alguien que sí saliera a ser formalmente. Esta madre es falso. No, todavía no, güey. O sea, estamos esperando la información, pero seguramente... Bueno, según lo que yo leí, güey, es que así allegados al festival, decían que en él, que era puro pedo. O sea, que no va a venir Malquímica Romance, que no se hagan ilusiones. Y que no estén chingando prácticamente, güey. Con esas noticias falsas. Sí, que no... Pero bueno, la verdad es que nosotros no la... O sea, no hicimos esa noticia, güey. La noticia venía de la página oficial de este güey, del baterista de Slipknot. Entonces, nosotros nada más la tomamos de ahí. Y se hizo un desmadre después en todas las redes sociales, güey. Lo hiciste. En todas las páginas ya estaba ahí ese pedo. No queremos decir que seamos los iniciadores, pero yo lo vi ahí, lo subí y después hice un desmadre. Pero está medio raro, no creo que el... O sea, ¿cómo subes algo a tus redes y que traiga esa información ahí anexa o qué pedo? Sí, sí, sí. Eso es lo que estaba viendo después. Es como que... O si es verdad... Puede ser mercado. No es verdad, güey. Sí, sí. Está raro, güey. Está raro. Pero bueno, los que tengan boleto, pues qué chingón. Si viene My Chemicals, ya chingaron. Y si no, ya se chingaron. Digo, como quiera... No hay pedo. My Chemicals, es que yo lo iba a vender. Si yo lo tenía, lo iba a vender. ¿Sí? Lo venez a mí. Y Slipknot. Claro que no. Ah, Slipknot, sí. Ah, Slipknot. Bueno, sí va a haber una mezcla ahí chida. Slipknot con... ¿Quién más tarde o otro? Sí, va a haber un reggaetonero. Uno de esos, güey, sí. Creo que sí, J Balvin, Ozuna, no sé quién. Sí, sí. Ozuna, Ozuna va a estar... Todos suenan igual, güey. Perreo metalero, güey. Es que la neta no sé cuál canta, pero sé que es reggaetonero. Saludos. Saludos al Fepo, que anda escuchándonos hasta Chile. Tanteo de Chile. Hasta Chile. Saludos hasta Chile. Saludos a Concepción. Pues sí, Concepción de Chile, güey. Concepción. Ah, ok. Dice que nos escuchamos bien lejos, entonces como que hay que pegarnos más al micrófono. Acerquense un chingón. Sin albur. No, a ver si hoy rompemos el récord de personas. Tenemos un récord de 44. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos creciendo. La verdad es que no le habíamos dado difusión a este podcast, porque, bueno, estábamos empezando, no creíamos que era lo ideal en nuestros primeros podcasts. En excepción desde Night Creepers, eso está chido, escúchenlo, pero dura unas dos horas. Mucho chilenos lo escuchen. ¿Tú qué dices, Rolo? ¿Tú qué dices, Rolo? Ni yo lo he escuchado. No. Estaba muy bueno, güey, pero como quiera... Escúchenlo, yo no voy a escuchar, güey. Como quiera, ahí está, como quiera, ahí está, pero pues sí, de esos podcasts aprendimos a no hacer previa, por ejemplo. Es como tu mamá te graba aquí, y yo así el pedo, ¿no? Sí, más o menos. Y ahora sí estaba. Así estaba, sí, 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 sí. Sí, güey, vamos a imaginar. O también sirve por si quieres dejar de tomar, güey, nomás lo escuchas, ¿no? Sí, también, sí. Es como uno de los doce pasos de cuando eres alcohólico, no, ni me querías dejar de tomar, güey. Son doce, cabrón. Tiene un libro. Tiene un libro, luego te lo presto, Rolo. Gracias, güey. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Les estamos preguntando a la banda Boldur, ¿qué opinan de My Chemicals? ¿Les gusta o no? ¿Les vale madre? Pues nos vale madre. Perfecto. Con esos son de los nuestros. Yo tengo mala esperanza de que venga Rage a ese festival. Uy, estaría con madre, pero sí está más pelado. Pero sí estaría muy chingue. Tranquila, ¿no? En Estados Unidos acaban de iniciar una. Hay chingos aficios que son fake, güey. Lo publicó el Tom Morello. Ah, de Rage hay un chingo de fechas fake, güey. Con ese pedo que se juntaron. Y está pariente que fechas en no sé dónde y que son falsas, güey. Hasta ahorita nomás hay una o dos que sí son... En California o México. Sí. O sea, esas dos son las que son oficiales por la banda, güey. Las demás, ¿no? Sí, ya sacaron un chingo de fechas. Un listón. Un putazo, güey. Y por lo general son en festivales, ¿no? No sé, güey, pero sí... ¿Qué pasa? Que hay fechas falsas, güey. Sí traen algunos festivales ya confirmados, güey. Pero se me hace que ya van de a solos en muchos. Lo cual está chingón. Y pues sí, queremos ver a Rage Agencia en el país. Estaría mucho. Estaría con más. Al chile, sí. Muy cabrón. Claro. Ahora no pusimos el intro de Little Jesus, güey. Pero ahí nos lo... Ahí se los dejamos para el próximo podcast. El libro que nos regalaron los Little Jesus. Sí, nos lo regalaron. 2,000 bolas regalado. Por un mes, güey. Por un mes, sí. Suscripción por un mes. Esa sí es una fake news para que vean. No es cierto. Nadie nos regaló un intro. Bueno, y el otro tema que traemos... Una rolita que va a sacar Pearl Jam. Ah, sí. Se llama... Este... ¿Cuál se llama, güey? Neta, no me acuerdo. Algo de Lobo y algo de Luna. Algo así. Algo así, pero tiene que ver con la Luna. ¿Por qué? Porque Universal Records, que es la disquera que lo va a sacar, se unió a Power Step, que es una aplicación. La verdad, yo no conocía esa aplicación. No sé ni de qué va, güey, pero... Van a sacar una canción a través de esa aplicación y tienes que apuntar tu celular a la Luna para poder escucharla, güey. Entonces, que es ese concepto, güey. Está muy loco, güey. Yo no lo... No creo que ninguna banda había hecho eso, güey. Está bien loco, güey. Está... Pues creo que va más o menos de acorde al álbum que van a sacar, supongo. Porque en el video que sacaron del primer single de... de Pearl Jam, está como que en una onda así como que en Marte, ¿no? Están como que en otro planeta. Sí, tal vez es el cambio radical que va a tener Pearl Jam, güey, pero... Pues creo que... No sé si a ustedes, a ustedes, Voltur, les gustó la rola de Pearl Jam, la primera. Dance of the... Dance of the... ¿Clarboyans o no? Lo que pasa como también ocurrió con el resto de Chili Pepper, ¿no? Que conforme van avanzando en su carrera, exploran otros sonidos, pero para mantenerse vigentes en el mercado, necesitan utilizar lo que las nuevas generaciones escuchan. Y nosotros, por ejemplo, conocimos a Pearl Jam, pues... Pearl Jam distinto. Un sonido que era más crudo, que era analógico. Ocurre igual con los restos Chili Pepper. Pero entonces llega un momento en que los escuchamos y no es que sean malos, o no es que la canción o la música que hagan ahora sea mala, sino que no suena a lo que nosotros estábamos habituados a escuchar. Yo creo que en parte es una jugada inteligente de las bandas porque se pueden permitir jugar con otros sonidos, pero a nosotros que los hemos seguido quizás de tiempo atrás, nos parece quizás probablemente como una traición, ¿no? Como decir, chale, no mames, eso no es lo que hacían. Pero pues, ni modo. Es cierto, como que... Cuestión de perspectivas, ¿no? A lo mejor por unos les parece bien, otros pasa mal. No sé, ¿ustedes qué piensan? La verdad, yo me quedo con lo de los inicios también. Sí, de hecho, si hablamos de eso en un... Hace dos podcasts tal vez, y tocamos esos temas de que, pues sí, las bandas tienen que evolucionar o tienen que, pues, mostrar con otra cara para que otra gente los escuche o para que las generaciones actuales los escuchen. Porque Pearl Jam tenía, creo que seis años sin sacar nada. Entonces, pues ya se había perdido tal vez mucha de esa raza que yo tenía. Ellos tenían ahí cautiva. Sí. Son etapas, güey, de la banda. Claro. Escuchas lo nuevo de los Arctic Monkeys. Escuchas el primer disco. Sí, nada que ver, güey. Está mal, güey. Pinche Power que tiene esos dos discos. Escuchas lo último y dices... Sí, de hecho también acaban de sacar rolas de Strokes y también lo mismo. O sea, ya es una rola súper diferente, güey, a los primeros discos que te entregaban, güey. Ya es como que... Ay, güey. Está muy raro, pero es eso, güey. O sea, no hay como que... O sea, no está mal. Es algo que está chido para las bandas y como ya lo habíamos platicado, ¿no? Que tal vez se aburren de tocar el mismo sonido y no pueden tocar siempre lo mismo. Que probablemente a los que no les gustó es porque muy seguramente como a nosotros ya tenían una expectativa del tipo de sonido, del tipo de composiciones que ellos vienen haciendo a través de... Pues desde, no sé, los noventas, creo, más o menos. Más o menos. Y pues... Obviamente vas con esa expectativa de escuchar algo parecido y luego te traen algo muy diferente que suena a muchas cosas que están ahora en la actualidad. Yo digo, pues si fuera un grupo nuevo, un grupo que estoy descubriendo, a lo mejor diría Ah, pues está con Mario y lo empiezas a escuchar. Y el problema es que ya tienes como que un antecedente de lo que ellos venían haciendo. Creo que eso es lo que... Como que lo que te friquea, güey, o de cierta manera te saca de onda. Sí, sí, güey. O bueno, dicen que como el sonido de Arctic Monkeys, el de antes y ahora, que es lo que comentabas, Rul. Sí, es un sonido distinto. Y yo creo que como el tiempo apremia, vamos a ligarnos ya con la entrevista ya con los Voltour. Para, pues bueno, ya empezar a saber más de ellos. Entonces, aquí nos preguntan que dónde podemos escuchar sus canciones. Este fui yo. Bueno, el próximo 22 de febrero nos pueden escuchar en la Casa del Ogro. Vamos a estar tocando ahí como a las 10 o después de las 10, creo. Y es el único lugar donde nos pueden escuchar pronto porque no hemos publicado nada. Estamos trabajando en el primer EP y el primer álbum y hemos mantenido cierta distancia en publicar cosas porque queremos lanzarlo ya como un producto acabado, ¿no? Que implica toda la cuestión del arte, el diseño, la fotografía y aparte las canciones que ya tenemos grabadas. Lo que les podemos adelantar es que el primer EP va a contar con tres canciones y programamos tres EPs para después un álbum con 10. Entonces, se irán lanzando el primer EP con tres, el segundo con tres, el tercero con tres y el cuarto va a recopilar esas tres canciones de cada uno y una extra que no vendría en ninguno de sus EPs. Con madre, pero ahorita no hay nada. Ahorita creo que tienen YouTube nada más o algunas rolas por ahí o no. Bueno, por el momento en plataformas digitales no tenemos nada. Si acaso en YouTube puedes encontrar videos de alguna o que otra presentación, pero pues obviamente un sonido en vivo, ¿no? De un celular, o sea, no es nada maquilado. Este, pero próximamente esperemos que poco antes de que sea la mitad del año pues ya tengamos un material ahí. Cada vez que ya hay cosas grabadas, o sea, ya tenemos tres canciones terminadas y ya tenemos en el estudio que otras cuatro canciones ya casi por terminar, nada más falta la voz, ya está batería, bajo, guitarra, falta la voz y uno que otro arreglo de guitarra. Entonces, vamos, vamos bien. Nada más falta, pues, echarle más lana también. Sin embargo, creo que también el fuerte de World Tour, al menos creo que así lo concebimos nosotros, es que se presenta en vivo. O sea, realmente el producto que estamos haciendo sí tiene una forma, sí tiene un sonido. Sin embargo, las veces que escuchamos el eco de lo que hicimos en el escenario o lo que recibimos de retroalimentación de eso, realmente sí nos gustan mucho más las presentaciones en vivo y por eso las presentaciones que estamos haciendo son en el centro, la gente por lo general puede salir el viernes, sábado, domingo, por la noche, que son los días en que llegamos a tocar. Pues nada más se trataría de estar al pendiente de nosotros si nos quieren escuchar más, mientras que no haya algún material. Esa pregunta nos la hicieron de Ciudad de México, entonces creo que ahorita no hay mucho donde escuchar a World Tour, pero próximamente como ya escucharon, van a estar sonando fuerte y van a estar sonando fuerte en vivo. Sí, y sobre todo, pues no perder el contacto ya para cuando tengan algo establecido, pues, lo puedan compartir con nosotros y nosotros con toda la raza. Sí, así es, pues, más que iba a preguntar, iba a preguntar las malditas drogas. Para lo mismo de que la entrevista con la madonna, tengo mucha curiosidad del día que platicé contigo, que dices que son de diferentes partes de la ciudad, ¿cómo empezaron? ¿Cómo se conocieron? Pues está muy chistosa la historia, ¿no? Sí, un poco. ¿Cómo la riza en vacaciones? ¿Quién se lo sabe mejor? ¿Tiene varias versiones o qué onda? Julián, el guitarrista, yo creo que es el indicado. Ok. Bueno, la banda empieza, pues, por contactos, por así decirlo. Yo desde los 15 años más o menos empecé a tocar y, pues, fui conociendo, pues, bastante gente que también se dedicaba a esto de la música. Pero concretamente World Tour pasa cuando me invitan a participar en un nuevo proyecto. Yo en ese entonces, pues, no tenía nada en puerta y dije, bueno, pues, vamos a tomarlo, ¿no? Entonces, empieza igual, o sea, como un proyecto ya nuevo, como yo creo la mayoría, empezando, pues, con covers, ¿no? Para irnos conociendo y ese tipo de cosas. Y poco a poco ir sacando lo propio, ¿no? Este, por ahí la agrupación inicial, pues, pasó un tiempo y desafortunadamente no logramos el objetivo. Este, tuvimos, o se tuvieron que hacer, digamos, que algunos reajustes por ahí. Y es entonces cuando, pues, digamos que estuvimos también cerca de, pues, ya no continuar, ¿no? Pero, digo, yo conozco a David también desde hace varios años y en ese entonces él tampoco tenía nada de proyectos. Y como yo sé que es muy buen baterista y para mí, pues, el mejor que conozco hasta ahorita, entonces dije, oye, pues, vente, ¿no? Entonces, pues, ya le hago, digamos, que la... Me cuento, me cuento. Le hago la invitación ya formal. Le digo, pues, anímate, ¿no? Igual y vente a un ensayo a ver qué improvisamos o algo, porque, pues, yo sé que tiene la capacidad para en un ensayo hacer algo bien majestuoso, ¿no? Bueno, este, pues, sí, digo, aceptó, se unió al ensayo y, pues, les gustó a los demás, este, integrantes. Y, pues, yo creo también la química, ¿no? También tuvo mucho que ver, este, que decidiera quedarse y, pues, hasta ahorita seguimos juntos, ¿no? Qué chingo, qué chingo, qué bueno que sigan juntos. Entonces, David es el último integrante. Así es. De Voltour. Sí, que de hecho, antes no era Voltour, ¿no? Era otra banda y como explicó Julián, que hacíamos covers. Lo curioso es que en esta otra banda, y eso es algo que aún hacemos con Voltour, un ensayo es básicamente conectar todo, relajarnos un rato, echar cheve, jugar algunos videojuegos, unos cigarrillos, estar ahí, ¿no? Cotorreando. Y empezar a tocar cualquier mamada, ¿no? Quizás el bajo empieza a hacer una línea, o la batería empieza a hacer unos remates, o la voz empieza a hacer un fraseo, la guitarra, algunos ahí, unos acordes, unos riff. Improvisamos, lo grabamos en el celular con una calidad terrible, así, bien, bien, bien pastosa, fea. Como nuestros primeros podcasts. ¿Qué va a decir? Es que yo creo que eso también es bien importante a los inicios, ¿no? Porque, pues, te vas con lo que tienes, ¿no? Y, de cierta forma, pues, también, bueno, creo que ayuda un poco al oído, porque tratar de repetirlo, de entenderle a lo que hiciste en unos 20, 30 minutos, pues, también tiene mucho que ver, porque quizás lo puedes volver a repetir igual, o vas mezclándole o metiéndole más cosas, entonces... Nos hace madurar, más que nada. Sí, 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 somos frutas, ¿no? Sí, pues, sí, a huevo, a huevo. Dicen que... Dicen que... El Exexi Radio. Eso va para... Eso va para... Yo no lo dije. Y lo quería decir, pero no lo dije yo. Pero aquí se lee cada uno de los comentarios que... No, pero si era una buena banda, pues, se tocaba bien. No lo sé. Ah, es verdad. Sí. Y, bueno, es que cada quien tuvo, obviamente, sus proyectos anteriores, ¿no? Bueno, no. Bueno, no, sí. Sí, sí, no, porque en realidad los que tienen parece ser más trayectoria en bandas tocando han sido Julián, el guitarrista, y David, el baterista. Ok. La cuestión interesante también es que somos foráneos, la mayoría, y coincidimos en la Facultad de Psicología y en la Uni. Eso es lo que yo iba a decir ahorita. Los cuatro estuvimos ahí, entonces está interesante ese pedo. En diferentes épocas. Y fíjate que también es curioso porque, digo, no sé si les ha pasado, pero de repente como que ves a alguien y con la pura imagen te das cuenta o te das una idea de que este vato como que es músico o le tira por ahí. ¿Por qué me volteaste a ver con los chicos? ¿Le digo que está ahí o no? Hasta el punto. Y, de hecho, fue lo que me pasó a mí con David. O sea, yo desde... En primer semestre... A mí también pasó contigo, güey. Es que, de hecho, nos llegamos a platicar de que, eh, cuando tú entras al salón, güey, me acuerdo que decía, este pincho va todo bien aguado, porque Julián camiona así como que bien tranquilo. Este es todo aguado, parece que siempre está enojado y lo peado a ese roquerío, ¿no? Y luego él, no sé de qué pensaba de mí, pero ya después empezando a cotorrear de que, eh, ¿qué música te gusta? Y empezamos a considerar muchas de las cosas así. No, yo toco la guitarra, no, pues yo la batería. Y ahí se empezó a armar las cosas, ¿no? Es que eso es lo en común, ¿no? Como que tenemos cara de pocos amigos, así antipáticos. Ándale. Sí, tal vez, yo creo que tiene mucho que ver eso. Se callan gordos antes de formar la banda, güey. No, de hecho, la gente generalmente cuando nos ve, creo, es que piensan, ese güey es bien mamón. Es bien común que, al menos, me parece que yo lo he escuchado, y creo que mis compañeros también, mis amigos también, la gente piensa que somos bien mamones. No sé por qué, pero probablemente irradiamos esa fuerza extraña que es como, ah, pinche va a tocar a la cara de cagada, ¿no? A veces las bandas exitosas son las que más se odian, güey. Pero sí, claro que sí, güey, sí es un estereotipo el Rockstar. El Rockstar es mamón, güey, o sea, tiene esa, ¿cómo se llama? Esencia. Esencia, digamos esencia, esa ya tiene impregnado. Es actitud, pero es una actitud egocéntrica, de mamón, así, porque sí son los frontman chidos, güey, así son, está el pinche Axl Rose, güey, o hay otros que son, dos veces, son así como que, ay, qué mamoncísimo, güey, pero traen un chingo de su música y es lo que transmiten a la raza y eso es el Rock, güey, o sea, yo no le veo ningún pedo. No, pero yo creo que, yo creo que, en el fondo, realmente no somos mamones, es como que la gente se queda con ese cotorreo, pero también es porque actuamos medio despreocupados, o sea, por ejemplo, no estamos tan relacionados con otras bandas y no porque seamos mamones, sino porque en realidad somos algo tímidos, ¿no? Somos como que estamos en nuestro cotorreo, somos como el vato autista que está ahí en el fondo y que no habla con nadie y que no se cotorrea con nadie, pero... Sí, sí, güey, solemos hacer eso, güey, este... De repente sí usan aquí otra palabra, pero sí, por lo general... Pero no es una cuestión en la que desestimemos a las personas o creamos, ah, son inferiores, esas mamás no van con nosotros, lo que sí va con nosotros es cotorrear chido. Sí, se ve, se ve, digo, la verdad es que eso de los mamones no es cierto, son buen pedo los cuatro, los estamos conociendo, ya ahorita, borrachos, ya diremos otras cosas mañana en la página. Hay una buena pregunta, hay una buena pregunta de la raza que dice que si les han influenciado la filosofía o la psicología en su forma de componer música, ya que son psicólogos. Sí, yo creo que gran parte, así como iniciamos el proceso creativo, que es a partir de la... de empezar a hacer cosas, así como dijo Rafa, ¿no? Hacer cosas al aire, ver qué sale, cómo compaginamos, cómo vamos creando a partir de lo que el amigo hace y en este caso, por lo general, yo siendo la voz de Voltur, me encargo de escribir las rolas, consulto con ellos si se entiende, si gusta, si el ritmo parece bien para la música que estamos creando y todo eso, se influye bastante, se influye bastante porque no las disciplinas en sí, no vas a encontrar un postulado de psicología o un postulado de filosofía en nuestras letras, pero sí vas a encontrar una vivencia que tiene un ojo clínico, un ojo crítico, ¿no?, ante la vida. Entonces, al menos yo personalmente, y creo que esto lo tenemos en común con mis compañeros de la banda, es que cuando escuchamos algo no nada más queremos que la música suene y que la letra diga cualquier cosa, sino que todo sea lo más redondo posible, lo más complementado posible, que tú puedas, que del elemento del que te vayas a fijar es un elemento que te pueda despertar algo, desde lo sonoro, en guitarra, bajo batería, y hasta la voz, las palabras que usa, las flexiones que hace y cosas así. Entonces, sí estamos influenciados, obviamente, por lo que estudiamos, lo que vemos, lo que leemos, sin embargo, todo pasa por el filtro de lo personal. Perfecto, qué buena definición. En lo que comenta Roberto, hay algo interesante, cada uno se enfoca a su papel, por ejemplo, yo en el bajo me encargo de hacer todas las líneas del bajo, Julián en la guitarra, David en la batería, y Roberto en la voz, y todos lo unimos, pero creo que es una cuestión que ocurre siempre que uno trata de crear algo, le imprimimos algo personal, una cuestión personal, y cuando lo unimos todo esto, que serían cuatro visiones distintas, evidentemente hay puntos en común, hay ciertas cosas que compartimos, podríamos pensarlo como en la música, cada uno de nosotros tiene intereses específicos en la música, pero compartimos ciertas bandas en común, por pensar algo, también algunos compartimos ciertas lecturas, la cuestión es que, partiendo de visiones en común, podemos crear un cuerpo similar a la hora de hacer una rola o una canción, si hay una influencia filosófica o psicológica, me parece que sí, pero también creo que donde se nota más es cuando lo tocamos, cuando nos presentamos en vivo, hay un performance que no, si hemos llegado a ensayar como, eh güey, cuando estemos en esta parte de la rola, tú haces esta mamada, te avientas este paso, o sea, si hemos llegado a practicar esas cosas, como lo del paso del cangrejo, estoy intrigado en eso, ¿cómo viene siendo eso o qué? Es una mamada que solía ser con el bajo, pero hay otras, o la del rifle, del bajo, también ciertas cosas con la guitarra, la batería, la voz, pero no es como que estemos repasando, vamos a hacer esto todo el tiempo, sino que en el escenario tratamos de que sea espontáneo, y ahí se plasman cosas muy personales, en cómo nos movemos sobre el escenario, algo que me llama la atención, por ejemplo, hay una rola en la que, y me mama, me mama esa canción, que, pues bueno, es de Waltur, en una parte, justo en medio, se avienta la letra, se avientan unas líneas de letra, no, de coca, señorito, compórtese, que dice algo así como, ya no escucho un disco entero, me aburren los conciertos, güey, los estamos diciendo en un concierto, me aburren los conciertos, estamos diciendo a la gente, güey, la vida está bien cagada, está bien chingón, porque lo estamos haciendo con la música, y hay gente que, para decir que la vida está bien cagada, tiene que hacerle daño a otras personas, o que tiene que hacer una cagazón bien culera, tenemos otras canciones, por ejemplo, una que se llama Nadie, en la que, básicamente, de lo que se trata, es que nadie, que nunca nadie y nada va a entenderte, y que nunca nadie y nada va a intentar hacerlo, porque hay un desentendimiento continuo, entre lo que nosotros decimos, y el otro puede entender, son cosas que van saliendo, y no las pensamos mucho, lo mamalón es que ninguno de nosotros, tiene estudios en música, ninguno de nosotros, tiene estudios en música, de ningún tipo, yo por eso, nunca me gusta decir que soy bajista, prefiero decir toco el bajo, y de ahí tratamos de hacer algo, y creo que ese es, yo estudié tres semestres, pero ya se me olvidaron todo, bueno, ahí está el Beethoven, pero la cuestión también, que me llama la atención, es que, aún con eso hacemos cosas, y que ese es el carácter del rock, o sea, el rock es contestatario, el rock es rebelde, y ser rebelde no es, vamos a consumir drogas, y hacer desvergue, no, ser rebelde a veces, es oponerte a lo que te oprime, y que es lo que nos oprime en el mundo, bueno, ya cada uno partirá de sus condiciones, para decirlo, pero nosotros tratamos de, plasmarlo en la música, sin tratar, aunque probablemente dirán, ese güey es bien pretencioso, pero sin tratar de ser pretenciosos, que chingón güey, yo creo vamos a, vamos a empezar ya, como que a despedir güey, porque tenemos tiempo, tiempo corto el día de hoy, entonces, como que, a lo mejor tenemos dos preguntas más, y ya después nos vamos con, con la rola, andan preguntando, las influencias de la banda, de hecho les iba a preguntar a cada uno, si pueden nombrar una banda, de las que, a la banda que más les guste, o la que esté escuchando, o la que más le influenció, para hacer su música, una banda cada uno, al menos, bueno, yo con la, con la voz, y con la letra, y cosas así, a mí me encanta, la influencia de los babasónicos, por ejemplo, muy bien, babasónicos, yo, pues, ay wey, eso es complejo, a mí la banda que realmente, me mama, me mama bien cabrón, es Motley Crue, bien cabrón, me mama Motley Crue, pero últimamente, he estado escuchando mucho Genesis, pero, yo creo que uno, se mueve en todo eso, y va jugando, sí, sí, a huevo, sí, como que una banda favorita, no tenemos, yo creo, nadie de aquí, o sea, tenemos un chingo de influencias, un chingo de, bandas que nos gustan, bueno, yo igual que Rafa, Motley Crue, por eso compaginamos bien, yo creo, pero otra persona de la parte, Pink Floyd, sí, ajá, a huevo, topo, bueno, digo, a mí me gusta mucho Oasis, sin embargo, creo que, o sea, no, de lo que tocamos ahorita, me parece que no, no tiene mucha influencia, en lo que tocamos, pero es una de, de mis bandas que, que te conectó con el rock and roll, claro, sí, la huevo, chingón, sí, ya tal vez para cerrar, en lo que esperamos que, según de todos, y ya para preparar aquí, la, los instrumentos, eh, cuando y dónde se van a presentar, que, cuál, que hable su próxima fecha, sí, ahorita tenemos en puerta, eh, el 22 de febrero, pues, acá en sábado, me parece, este, vamos a estar en la casa del ogro, eh, bueno, va a haber más, más bandas, apenas, me parece que apenas están haciendo lo del flyer, una vez saliendo, pues, lo vamos a compartir, eh, ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos, no sé, no, digo, como no sé ahorita, de lo del flyer, no sé si vaya a haber cover, y esas cosas, pero, ah, ok, perfecto, entonces, excelente, como le gusta el admin, como le gusta el admin, no va a estar, digo, como le gusta todos los admins, digo, para que, los que tengan la oportunidad, y, y quieran, eh, conocernos un poco, en vivo, pues, yo creo que es una buena oportunidad para, para, para ir a escucharnos, y, me parece que, que el, el escenario, que nos, o sea, que está, va a estar habilitado, es uno de los, de los mejores en los que hemos tocado, entonces, yo creo que va, va a ser una buena oportunidad para, para que los que no nos conozcan, pues, nos conozcan ahí, verdad, que chido, carnal, bueno, pues, yo creo que con esto, no sé si tengan algo que agregar, Eliud, Milton, adminemo, no, pero va a ser, va a ser, va a ser en vivo, güey, si, va a seguir, o sea, la ronda, va a seguir aquí, o sea, ellos, ya sé, pero, nosotros, no sé, para, ellos se van a preparar, y nosotros seguimos, sí, bueno, yo, nada más quiero, digo, complementar, o seguir con el tema, de las, las presentaciones que dan, digo, la que nos tocó, a nosotros presenciar, y, y, este, digo, me ha tocado ver muchas bandas, muchas bandas que van, a lo mejor van empezando, bandas, este, medio underground, aquí, locales, y a veces son, tienen esa, no sé, esa actitud, o esa apatía, güey, de que están tocando, ahora sí está rola, ahora sí está rola, y, y, y eso es lo que notamos nosotros, de diferente, cuando, pudimos saber una presentación, de los Volta, y, nosotros, así de inicio, güey, empezaron a tocar, y, de repente, estábamos ahí viendo el show, y, bueno, vamos a ver qué pedo, digo, no los, yo, personalmente, no los conocía, de repente, estamos ahí, y, estaba el guitarrista, en el micrófono, no se escucha, no se escucha muy bien, güey, qué pedo, la voz, y luego, de repente, llega, este compa acá, se sube al escenario, agarra el micro, avienta su chamarra, güey, y, y desde ahí, tú dices, güey, esto es algo diferente, güey, o sea, trae, trae, no otra actitud, güey, de ahí de inicio, se agradece, güey, güey, que se agradece mucho, y, ¿te puede preguntar por qué llegaste tarde? No, llegué tarde por el pinche tráfico, recientemente, por lo mismo esto, por lo mismo que esto, que estamos hablando, de que vivimos en diferentes puntos de la ciudad, y cosas así, entonces, a veces, se vuelve un poco dificultoso, pero, pero yo creo que, que la actitud que sale aún y que sea espontáneo, y cosas así, yo creo que sigue siendo parte del performance, el escenario, no te puedes olvidar que es un escenario, que alguien te está viendo, que está ocurriendo un intercambio ahí, entre los músicos y el público, y cosas así, entonces, este, el performance ocurre, y se dan ese tipo de cosas que te quedan, Y ese tipo de cosas que yo siempre menciono mucho, algo espontáneo, es decir, a lo mejor no es algo ensayado, es algo que sale ahí en el momento, pero que tú lo ves natural, y conecta, debido a eso, o sea, tú así conociste a Voltor, y te marcó, sí, yo de ahí dije, estos traen algo diferente, algo chido, y aparte que la música, pues me gustó, digo, que obviamente, es un elemento muy importante, pero, que eso es lo que complementa, yo creo, o sea, el show, el performance en sí, está muy chido, y no es porque estén aquí, pero ya lo habíamos dicho, en tres, cuatro podcasts atrás, desde que le andaba diciendo, la vez que vinieran, ustedes se rifaron ese concierto, no sé por qué, lo hicieron primero, después de ustedes, fue así como que, vamos a comer, vamos a sentarnos, fueron tres bandas, pues la neta, pues no, no subimos nada, no subimos, no hicimos conectividad, muy con ellos, ni nada, y otra parte del show, no sé, o sea, con lo que comentan, de que, pues a lo mejor, en cierta rola, tienes que hacer esto, o sea, dependiendo, no sé, yo supongo que del ritmo, del mood, de la rola, se sienta acá, en escenario, la iluminación, a lo mejor, ayudó mucho, que estaba todo, como que medio sombrío, güey, como una, una, un lapso de catarsis, no sé, estaba muy chido, la verdad, a mí me gustó mucho, la presentación que dieron, afortunadamente, la gente de ahí, de la Casa del Logro, también nos aprecia bastante, sabe, sabe que, que nuestro trabajo, aún y que es, poco, en comparación, a lo que existe, ¿no?, de que, la raza se pone a aventar su música, de volar a Spotify, YouTube, y cosas así, yo creo que nos aprecia bastante, creo que cuando nos invitan, nos invitan en serio, no es nada más para llenar un espacio, ya independientemente, de lo que ocurra, en la alineación, y donde nos pongan, y todo eso, pero sí, si nos hemos hecho, de cierto renombre, que, 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 remarca, esa parte, de la genuinidad, de, de lo que es capaz, en la banda, hablando, hablando de eso, carnal, si hacemos un, si hacemos un festival, Voltour Street, Voltour, ¿está dónde lo llaman? Estamos ya mandando, ya tenemos a uno más, comprometimos en vivo otra vez, comprometimos, en vivo, no pueden decir que no, no son desgraciados, tampoco, porque si tenemos esa intención, de hacer un festival, lo tenemos desde el año pasado, pero no, no se pudo, está complicado, para uno como, audífono promotions, pero, sí, ahí está la página de Facebook, Voltour oficial, pero sí, de las bandas que, que queremos, y apreciamos, y que realmente, quisiéramos que estén en un festival, así, sería un festival, como que, pues de bandas, que van saliendo, que van sonando, yo creo que a Voltour, los tenemos muy presentes, a Night Creepers, a Trollheads, o sea, tenemos a ver, a varias bandas muy presentes, que en realidad, quisiéramos que estuvieran, en algún festival de audífono, que pudiéramos hacer, en algún momento, estaría muy chingón, sí, sería chido, entonces, pues, anotados, anotados carnales, ahí, si, si sale algo, ahí les mandamos, otra invitación, porque, otra invitación formal, porque luego, se ponen, se ponen como se pusieran, echen powerpoint, pero ahí les van, o a lo mejor, nomás un grito, así, eh, traigo chévere, bueno, ¿quieren caer o qué? eso hubiera funcionado, la verdad, eso hubiera funcionado, mucho más rápido, que estar pidiendo, oye, mando un saludos, ahora, Jessy desde Perú, también alguien de Perú, saludos, hasta Perú, y Voltour con My Chemical Romance, en el Machaca, se me hace que no es fácil, que vaya Voltour, al My Chemical Romance, eso ya es fake news, eso ya no, Eduardo Garza, no viene, no viene, al Machaca, ah, dicen que Voltour en Coachela, headliner sin pedos, ah, güey, estaría chingón, estaría chingón, hay, hay petición de la gente, muy bien, gente cuando salga la rol, si la raza, y volvemos a lo mismo, de que, si llegan a salir algo nuevo, pues ahí nos avisan o algo, y, en la página, ustedes son bienvenidos, y, para darles difusión, a lo que llegan a tener nuevo, claro, gracias, bueno, nos vamos con la rola, los dejamos con Voltour, bueno, este, en lo que, vamos a hacer un poco de tiempo, yo todavía me escucho, Ray, yo todavía, este, la banda se está acomodando, ya, ya van, ya van a tocar ahorita, tratamos de hacer esto, en un podcast en vivo, y lo vamos a grabar en video, para que luego lo vean en YouTube, y conozcan a los integrantes, y aprendan más de la banda, vean, vean lo que hace Voltour, en vivo, la página de ellos, es Voltour Oficial, en YouTube están Voltour, nada más, Voltour nada más, ok, y como quiera, este video que vamos a grabar, este, va para el canal, de audífonos, ahorita acá, Ray, ya que pueda, también, se van a encargar de, del audio, y, ya tenemos a Elliot, para estrenar la camarita, a huevo, ahora sí, ahora sí, ahora sí que haga, que haga el trabajo, para el que le pagamos, si le pagamos un chingo, saludos a Cruz, Alberto López, Eduardo, Gaby, Jessy, Iris, Iris Ramírez, Eduardo Garza, Saúl Sánchez, Sandoval, saludos a Juan Morán, no sé si todavía nos sigue escuchando, chingón, hoy mantuvimos alrededor de, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y a los que nos, pues ya, ya se hizo costumbre, que al menos ya mantenemos, gente en el podcast, qué chingón, no llevamos tantos, pero, es una, es una alegría, para mi corazoncito, wey, que, que, que esto vaya funcionando, wey, la verdad es que no es para mí, es como que para todos, para todos nosotros, y para las bandas, estaré muy chingón, que muchas bandas estuvieran viniendo, y, hacer esto ya, continuamente, y que nos apoyemos, mutuamente todos, tanto la página, tanto el estudio, tanto las bandas, y que esto funcione para todos, para los que no saben, este, esto se va a quedar grabado en Facebook, pero, como quiera, va para Spotify, para YouTube, para YouTube, la, los demás plataformas, no me han aceptado el podcast, no sé por qué, es porque decimos pura chingadera, wey, pero, este, este podcast si estuvo, estuvo chingón, entonces, este podcast yo creo que ya va para todo el mundo, wey. Ah, no pedí lluvia de likes el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Este, salud, vatos, Agustín Corleo, ahorita, ya nada más, vamos a esperar, los últimos detalles, para escuchar a, Paul Tour. Bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, porque ahora sí son un chingo, estamos en Instagram, como audífono.mx, estamos en Twitter, como audífono.mx, estamos en YouTube, ¿cómo estamos en YouTube, cuy? YouTube es audífono, nada más. Ah, bueno, en YouTube como audífono, estamos en Pornhub como audífono, SX, de sexy, Mandalorian, en Next Videos. Y, Twitter, audífono, ¿qué? ¿Y un bajo mx? Ah, mx con maíz plus. Y ahí disculpen, el desmare de los nombres, pero, pues ya existían los demás, no, no pudimos, este, tener la premicia, de que todos sean iguales. lluvia de likes, lluvia de likes, muchas gracias. Dinura Garza, saludos. ¿Qué onda con los que siguen aquí conectados? ¿Se puede decir qué rola van a tocar o, o sea, no? La rola se llama Mal. Mal, van a tocar Mal. ¡Ih! ¡Ih! Una disculpa y un agradecimiento a Ray, que ahorita está rifando también aquí a Arjera, conectando aquí. Lo que hacemos para ustedes, cabrón. Lo que hacemos para ustedes. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, sí, un, dos, tres. Un, dos, tres, sí, un, dos, tres, uno, dos, tres, sí, un, dos, tres, uno, dos, tres, sí, sí, probando, un, dos, tres, sí, probando, un, dos, tres, sí, un, dos, tres, sí, probando, un poquito de River, sí, 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 un, dos, tres, sí, probando, un, dos, tres. vamos a darle la pata otra vez esto se llama mal la pata otra vez la pata otra vez cuando sientas como debo vivir que cada vez te enseñe a odiar sin calmantes no se puede dormir siempre he visto lo más brusco de mi soledad te incluyen columnas de marfrí, sobreviven profecías de verdad te descubren las respuestas al fin si es que atado estoy al tiempo o a su eternidad y no lo puedo olvidar 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 Música 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 Pero nadie me puede resistir Todo el mundo toma en serio su cabeza Si ves que soy color que haces aquí No te crees que si hagas nada Todo pasa mal Música 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 Gracias.